El caso de la basura El director general del departamento de transportación y limpieza de la alcaldía local, licenciado Sigfredo Cerulle, anunció una nueva modalidad para recoger la basura del municipio y advirtió que también se aplicará la ley 120-99 que rige y normaliza las acciones del aseo urbano de la ciudad. El ayuntamiento a partir del próximo lunes va a comenzar a recolectar la basura, recoger la basura, lunes, miércoles y viernes, de 6 de la tarde a 3 de la mañana. Eso es para que los municipios de los diferentes barrios de Santiago que nos corresponden a nosotros, le vamos a dar la lista para que ustedes la tengan y la divulguen. Además de eso, se le va a entregar un volante casa por casa, que ya lo tenemos diseñado y listo, para que ellos entiendan que la basura la van a ir recolectando en su casa y la van a sacar lunes, miércoles y viernes, de 6 de la tarde a 3 de la mañana. En ese sentido, Cerulle informó que a partir del próximo lunes de abril, los camiones recolectores del ayuntamiento retirarán los desperdicios de las nuevas vías públicas en horario de 6 de la tarde a 3 de la madrugada, los días lunes, miércoles y viernes y el domingo en horario de 7 de la mañana a 3 de la tarde. Indicó que en cada sector habrá varios alcaldes pedáneos y agentes municipales para hacer cumplir la ley de no ensuciar nuestras calles. Sin embargo, Urbacer, Urbaluz y Excelsa tienen contratos con la alcaldía para recoger un gran porcentaje de las 900 toneladas de basura que se producen diariamente en la ciudad. Para Página 3, CDN, Ley de Alejo. El equipo de prensa de Página 3, Servicios de Prensa, en el día de ayer mostró algunas imágenes en diferentes zonas de la ciudad de Santiago. Como respuesta a lo que estaba diciendo la alcaldía, luego de realizar, según ellos, una jornada de limpieza en diferentes zonas, mostramos que ciertamente estábamos en buen dominicano timbí de basura, timbí. Pero bueno, don Yusy cree que no es verdad, pero la alcaldía en el día de ayer le da respuesta a esa denuncia y esas imágenes, diciendo que tienen un nuevo plan para recoger la basura lunes, miércoles y viernes y los días domingos. Lo que yo me pregunto, y ellos no están en la alcaldía administrando eso ya desde hace dos años, ahora fue que se le ocurrió la idea de tomar medidas de tener un horario y una forma organizada de recoger la basura. Lo que es, y voy a ir más allá, se inventaron ahora la ley de que el ciudadano que ensucie la ciudad, que sea irresponsable y que tenga falta de educación y ande como un puerco, multarlo. Hay que tener un poquito más de sentido común. Yo espero que la semana que viene, para el día de ayer la ciudad esté limpia, porque si no, van a quedar demostradas dos cosas. Si no está limpia, van a quedar totalmente desacreditados, o por lo menos aún más de lo que están, en lo que es la administración de la cosa pública en esta alcaldía y lo que es la recogida de basura, que es la prioridad número uno de todo ayuntamiento y que le han fallado a la ciudad de Santiago. Y número dos, si lo está, si ciertamente logran sanear, limpiar la ciudad, va a quedar demostrado que era falta de organización y falta de voluntad, que también es imperdonable por un periodo de dos años. Cuando tú me dijiste que me iban a dar respuesta, yo pensé que me iban a mostrar la ciudad totalmente limpia. Pero a partir del lunes, denle un compás de espera. No, digo yo, responderme a mí implica tener limpia la ciudad. Me da pena que sea esa la respuesta, porque entonces, los dos años anteriores, ¿en qué estaban? ¿Cuál era la inversión millonaria en esa recolección de basura? ¿En qué ha estado centrada? ¿Cuál ha sido? Yo se lo diría, pero usted lo sabe. Yo no quiero pelear con Cifredo porque Cifredo Cerulli es mi amigo y cada dos semanas, cuando el barrio se me llena de basura, que no me la recogen por 15 días, yo llamo a Cifredo y él manda un camión y la recogen. ¿Usted me entiende? Entonces, yo no quiero pelear con él porque yo lo llamo. Cifredo, tengo 15, 16 días. Ah, yo te mando el camión, entonces él manda el camión. Déjeme hacerle una pregunta. No quiero pelear con él. Y aquellas personas que no tienen ese privilegio que usted tiene, porque, válgame Dios, es un privilegio. Es un privilegio. O sea, que me deje la basura por 15 días, por dos semanas, es un privilegio. No, no es un privilegio, pero es el privilegio que usted tiene, que puede llamar a alguien directamente y que le haga el caso. No, pero... Y el que esté en un barrio, y el que esté en la joya. No, no, cualquier persona puede llamar al ayuntamiento. Al ayuntamiento, pero no a Cifredo. No, pero yo llamo a transportación y pido que me comuniquen con él. Sí, pero usted es un periodista. No, pero entonces... Se lo llama... Es un privilegio mío que me dejen la basura 15 días, dos semanas en la casa. No, pero... Es un privilegio. Pero se lo dejan a otros. ¿Eh? Se lo dejan a otros. Digo, pero es un privilegio para mí. Que llame yo a ver si me hace caso. Privilegio fuera que me las recogían día por día, o por lo menos interdiario. Eso fuera un privilegio. Cuando al resto de la población le están dejando la basura. Pero que me la dejen dos semanas y que yo tenga que llamar. Ah, es un privilegio mío. Mire, hágame el favor. Usted se echó la soga en el cuello. No, hágame el favor. ¿Verdad que es un privilegio? Se echó la soga en el cuello. Que me dejen la basura dos semanas. Es un privilegio. Se echó la soga en el cuello. De acuerdo a usted, señor. No, no, no. Leo. Ya usted está ahogando. Ya me está ahogando. Con gusanos, llena de gusanos. Tengo que estar aplicando insecticidas. Y lleno de mosca todo aquello. Y el barrio completo. Y oye, es un privilegio. Que me la recojan cada 15 días, cada dos semanas y más. No, por favor. Si llama a Leo, no le hacen caso. Por favor. Que no. Que no. Estoy diciendo. No le hacen caso. Leo tiene vara alta. Ok. Ok.